Se cumplió el peor de los pronósticos en Cuba. Un tercer tanque de combustible se incendió en el puerto de Matanzas, en el occidente de la isla. Esto luego que el viernes un rayo incendiara un primer tanque del que es el mayor depósito de combustible de Cuba. El incendio que había en el segundo tanque comprometió entonces el tercer tanque que ahora está incendiado de la manera que se había visto anteriormente, funcionando como un pebetero olímpico, como un fogón. El domingo en la noche, un segundo tanque se vio también envuelto en llamas. Ahora los vertidos de esta nueva explosión han reavivado el fuego de los dos depósitos anteriores. Esa es la situación que había anoche, muy compleja, con tres tanques encendidos, porque además volvió el tercer combustible en el humo. Funciona entonces también como otro fogón más que está ahí, de grandes dimensiones, por supuesto. Este incendio ahonda en un problema de escasez de combustible que vive Cuba, el gobernador de la región y el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconocen que supondrá un problema a largo plazo. Lo que hay que seguir comprando y dedicándole el poco financiamiento que tenemos para garantizar a nuestro pueblo la mínima energía, que eso sí es un problema que tenemos hoy y que, como se dijo por nuestro presidente, no es un problema a corto plazo. A las labores de extinción se sumaron el domingo efectivos llegados desde México y Venezuela. Por el momento, el incendio se ha cobrado la vida de un bombero y ha dejado al menos 16 desaparecidos y 125 heridos. Todo ello en medio de un déficit energético que organismos oficiales cifran en un 35% para este lunes.